Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles acerca de B-Swap, el DEX más importante y progresivo que existe sobre la Binance Smart Chain o la BNB Chain y que tiene unas oportunidades para hacer farming y liquidity pools bastante interesantes por encima de las que el mismo Binance está ofreciendo dentro de él Recuerden que B-Swap tiene todo el respaldo de Binance, prácticamente podemos decir que es un producto más de Binance Tiene el sello de auditoría Certiq, del cual ya he hablado en el canal nos brinda una gran confianza poder saber que este proyecto tiene este sello de auditoría y que lo aprobó Recuerden que esta es una certificación que funciona como la ISO 9001 Cada año se tiene que estar manteniendo, pasando las auditorías para mantener el sello de auditoría Aquí vemos que B-Swap en este momento cotiza en 0.258 centavos de dólar Tiene un máximo supply de 700 millones De 700 millones, perdón Circulando en este momento se encuentran 325.748.001 unidades El total supply es este y se han quemado 40.199.222 tokens Con un market cap de 83.902.531 dólares Estas son como las principales características de este exchange Que los invito a que tengan en cuenta para empezar a revisarlo Y antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle un like, activar la campana de notificaciones Y compartir con más personas este canal para ir creciendo la comunidad Y poder seguir creando contenido de valor gracias a su apoyo No olviden suscribirse, no les cuesta absolutamente nada La estadística del canal dice que más del 75% de las personas que ven los videos no están suscritas Es algo que no les cuesta absolutamente nada Y los invito a que lo hagan para poder seguir creando contenido de valor Bueno, entremos en materia, que se puede hacer con Bswap Se puede hacer trading Se puede habilitar todo el menú de R Se puede referir a otras personas el uso del DEX Y tener recompensas por eso Tiene un menú para NFTs completo Y aparte de eso Hay unas características que lo hacen bastante representativo en el mercado de los DEX Y tiene un factor diferenciador enorme que es Tiene el FII más económico de todo DeFi Esto ya debe llamarnos la atención poderosamente Y el FII de los exchanges Tiene un reembolso del 50% para todos los miembros de Bswap Que se reparte dentro de los referidos Entonces, de ahí salen estas comisiones o estas recompensas Para los que promuevan el uso de este DEX Tiene unas excelentes Launch Pool Pero vamos a mirar aquí a fondo cuáles son los beneficios Entonces, un alto liquidity pool Recompensas altas para los liquidity pools Muy bajos fees, 0.2% Hay un reembolso de estos fees de trade Para la comunidad Y múltiples formas de ganar recompensas Con el programa de referidos Estas recompensas se pueden enviar de una A nuestras propias liquidity pools A nuestros propios farms, etc Si miramos acá Mueve un volumen de 50.53 billones Diario mueve 50 millones de dólares Tiene más de 508 mil usuarios activos Y el total de fees ahorrados es de 121 millones de dólares Nada mal esas cifras Aquí en el liquidity pool earth Han obtenido más de 25.27 millones de recompensas Bueno, y dentro de las otras características importantes Para resaltar Es que Binance Labs es el principal inversor estratégico Como les decía, prácticamente este producto es de Binance A pesar de que ellos tienen su propio DEX Realmente Bswap tiene desarrollos Productos y servicios mucho más grandes Atractivos, novedosos Que el mismo DEX de Binance Entonces aquí estos son algunos de los exchanges Con los que trabaja directamente Si ustedes se dan cuenta Pues Binance Tococrip que ya es de propiedad de Binance Y Max Global que también ya es propiedad de Binance Los Bswap Partners Pues estos si son conocidos Coin98 que también es de Binance BSC News que también es de Binance Entonces ahí podemos ver Pues uno Un aspecto muy importante de las relaciones que tiene Y DeFi Station también está acá Entre los grandes partners Yield Watch Yield Watch A Cryptos Entonces Bueno, esas son como las generalidades Aquí podemos ver cuáles son las principales características Tienen su Exchange Tienen un Liquidity Para armar Pools Tienen las Farms Lounge Pools Aquí se pueden encontrar también muy buenas oportunidades En este Launch Pool Tiene también un sistema de multirecompensas En Pools Y el Staking Fijo También tiene esta parte de Analytics Que nos permite pues ver Información de mucho valor A la hora de Revisar en qué En qué pares O en qué assets Estamos colocando nuestra liquidez Si, nos muestra cuáles son los principales Tokens Con los cuales Se mueve La liquidez Yo puedo ordenar esto por liquidez Y poder Validar que Rapid BNB Es de los más usados Con un movimiento O un volumen En 24 horas De 31 millones 350 mil dólares Y si lo vemos Pues son las principales Assets Que se mueven Dentro de Binance Aquí está La BUSD Que es la Stablecoin de Binance BNB Que es el token nativo de Binance BSwap Está en el sexto lugar Bitcoin Ethereum Pues las que no pueden faltar Y las dos Stablecoins más grandes Que son USDC Y USDT Entonces La analítica es muy buena Aquí podemos ver El Marketplace Para todo lo que es NFTs Tienen una categoría de GameFi Y Este es el programa Analytics De votos De caridad Podemos hacer Donaciones Noticias Docs Auditorías El equipo El NFT Loungepad Y el NFT R Y Esta es como la categoría Más importante Donde encontramos Las Params Y los Lounge Pool Donde podemos hacer Stake Ya sea de BSwap El asset nativo De BSwap O BNB También podemos participar Participar en estas piscinas De recompensas De recompensas Múltiples Y participar en algunos IDOs Y en el Staking Fijo Yo les decía Que tienen Inclusive mejores APY's De lo que se consigue Dentro de Binance Esto es lo que encontramos En la Binance Liquid Swap Y vemos como por ejemplo BSwap Contra BNB Apenas ofrece Un 6.54% Y si lo vemos Dentro de Si lo vemos Dentro de BSwap Pues encontramos Mucho mejores APY's Para Para nuestras Inversiones Por ejemplo Aquí encontramos A BNB Contra BSwap Con un 50% De APY A Tether Contra BSwap Con un 45.84% De APY Y si ordenamos Estas Estas Farms Por Donde está La mayor liquidez Que es Donde siempre me gusta Estar revisando Encontramos Que el par Más usado En esta granja En esta FARM Es de BNB Contra EOSDT Ofreciendo Un 15.68% De APY Y tiene una liquidez Total de 39 millones De dólares Casi 40 millones De dólares Entonces Así es como Podemos acceder A las mejores Oportunidades De APY Dentro de esta FARM Recuerden que Para participar Dentro de BSwap Tenemos Dos opciones Que las más importantes Que las más importantes Son La Wallet De La Web Wallet De Binance Es una La cual nos permite Pasar directamente Desde nuestra Cuenta de Exchange De Binance Pasar aquí Nuestra liquidez O a través de la Mad Wallet Que es como yo Siempre lo uso Habilitando Nuestra Binance Smart Chain Simplemente De esta manera Podemos conectarnos Y ya entrar A usar Aquí Estos son Las diferentes Opciones Que podemos Utilizar Para conectarnos A BSwap Y pues Las más usadas Está Está la Mad Wallet Que es mi preferida Está Tross Wallet Está la Binance Chain Que es la propietaria De ellos Y Coin98 También es de Binance También funciona aquí Pero pues Para los que quieren Usar SafePal Por ejemplo Break Wallet Tross Wallet Wallet Connect Token Pocket Con Wallet Connect Pueden usar Varias Varias Alternativas Como lo hemos visto Aquí en el canal SafePal También es una Wallet Muy Muy segura Y Entonces Estas son como Las principales alternativas Que podemos usar Para conectarnos En mi caso Yo prefiero La Mad Wallet Por encima de todas Por la seguridad La confiabilidad Que me da esta Wallet Nunca he tenido Un solo problema Con ella Y ya Simplemente Decir Donde quiero Colocar Mi Liquidez Y que puedo Hacer acá Puedo utilizar Los Launchpool Puedo utilizar Participar en las IDOs Entre más Farms Tenga Vigentes Se me abren Más opciones Para participar En las IDOs La participación En las IDOs Es directamente Proporcional A las Pools En las que yo Esté participando Aquí en este momento Hay dos Dos proyectos Interesantes En los que se puede Participar Como son Los Exobots Con una Piscina Básica Con un Con un Unos requisitos Máximos Se pueden Colocar 239 B-Swaps O La Grand Pool Que son Mínimo 60 B-Swaps Y estas son Las características De participación Entonces Tenemos que Tener Ya Liquidez En nuestras Farms Para poder Participar O tener Acceso A estas IDOs Que son Bastante Interesantes Aquí se han Lanzado Muy buenos Proyectos De muy Buena Rentabilidad Entonces Nada Esto es Todo lo que Quería contarles En el Día de Hoy B-Swap Préstenle Mucha Antención Que acá Hay Muchas Oportunidades Si ustedes Ven Aquí podemos Organizarlas Por Innovación Las que Pertenecen A la Categoría Game 5 Estas son Las que Ya fueron Archivadas Pero aquí En Game 5 Hay También Algunas Bastante Interesantes Que las Podemos Organizar Siempre Yo las Organizo Por liquidez Para saber En donde Se está Colocando La mayor Liquidez Que Esas Casi Siempre Son Las Más Seguras En Innovación Tenemos También Bastantes Oportunidades Conocidas Estas Sushi Contra Ethereum Y La Categoría Principal Pues Que Están Las Que Ya Habíamos Visto Entonces Nada Si Quieren Que Profundirse Sobre Alguno Estas Funcionalidades Me Dejan Saber En La Caja De Comentarios Aquí En La Parte Final Como Les Decía Están Todas Las Características El Exchange La Liquidez Las Farms Los Lounge Pools Las Recompensas De La Piscina De Recompensa Para Inversionistas De O Proveedores De Liquidez El Staking Fijo Y El Analytics Nos Vemos En La Siguiente Entrega Un Feliz Día Para Todos Y Hasta La Proxima